En 1966, tras salir de prisión por posesión de estupefacientes, Ismael Rivera regresa al ruedo musical firmando por el sello Tico Records. Y aunque intentó retomar el proyecto con Cortijo, ya nada fue igual. Sin embargo, unos años más tarde y de la mano del percusionista Caco Bastar, Maelo llevó adelante una producción que marcó su carrera para siempre. Lo último en la avenida. Álbum que incluyó una composición de Rafael Hernández que con los arreglos de Javier Vázquez puso a prueba la capacidad de improvisación de Ismael por lo que hoy se le conoce como el sonero mayor. A continuación, en este nuevo expediente salsa, la historia completa de El Cumbanchero. Para inicio de la década del 70, Ismael Rivera ya era uno de los intérpretes más respetados de Nueva York, Puerto Rico y otras latitudes. Su trabajo con el combo de Rafael Cortijo desde mediados de los años 50 le había ganado un nombre en el medio lo suficientemente grande como para asegurar su trabajo con Tico Records, uno de los sellos más importantes en ese momento. Sin embargo, desde su salida de la prisión de Oso Blanco por posesión de drogas, Ismael no había tenido mucho éxito con sus producciones. En 1966 y 1967 grabó con Cortijo Bienvenido y Con Todos los Hierros, sin obtener grandes resultados. Lo mismo ocurrió en el 68 con De Colores y al año siguiente Con Controversia. Aunque estos dos últimos discos se publicaron como Ismael Rivera con sus cachimbos, es decir, como el inicio de su carrera solista, el sonero mayor no había recibido el respaldo del gran público. Y según se cuenta, esto ocurrió porque hubo muchos prejuicios contra Maelo luego que saliera de la cárcel, motivo por el cual dio una pausa a las grabaciones y decidió mudarse a Nueva York para continuar su propio camino. En Nueva York, el público estaba acostumbrado al estilo de Ismael junto a Rafael Cortijo, tanto así que aunque ya no estaban juntos, ambos todavía hacían presentaciones en vivo y se apoyaban al momento de las grabaciones. Un ejemplo de ellos es el LP Ritmos y Cantos Callejeros de Rafael Cortijo junto al percusionista Caco Bastar, grabado el 7 de mayo de 1970. Aquí, Ismael hace coros a Chivirico Dávila junto a Gilberto Cruz. De esta grabación surgió la oportunidad de Ismael de grabar una producción de La Mano de Caco, quien al igual que él, era un músico de reconocida trayectoria y con gran participación en el movimiento musical latino de Nueva York. Hasta ese momento, uno de los grandes trabajos de Caco fue junto a las Estrellas Alegre de Al Santiago, donde se reunieron a personajes importantes de la talla de Johnny Pacheco, Charlie Palmieri y Barry Rogers, entre otros. El encuentro entre Ismael y Caco creó gran expectativa entre los músicos y aficionados a la música latina que en ese momento hervía en Nueva York. Maelo llevaba un tiempo sin grabar algo propio y todos estaban dispuestos a escuchar lo que venía en camino. Es así que, bajo la producción de Miguel Estívil, Rivera y Bastar pusieron manos a la obra A lo Último en la Avenida, título homónimo a la composición que el músico y arreglista Francisco Cabrera hizo específicamente para este trabajo. En paralelo, Ismael Rivera seguía cantando en guisos eventuales junto a Rafael Cortijo y es así que también conoce al pianista cubano Javier Vázquez, quien había llegado a Nueva York para trabajar. Luego de conocerlo y entrando en confianza, Ismael le contó a Javier sobre el proyecto en el que estaba junto a Caco Bastar. Recordó que había unos arreglos pendientes de hacer y le hizo la consulta si podría trabajarlos, a lo que el pianista respondió de inmediato, Es así que en 1971 se publica el álbum Lo Último en la Avenida, con temas como Sin embargo, el aporte más importante de este LP fue el tema El Cumballero de Rafael Hernández Marín, con los arreglos del mismo Javier Vázquez. Aunque Ismael Rivera ya tenía fama de sonero, este tema fue el que resaltó sus capacidades para improvisar, creando frases largas, con sentido y sin romper la clave. Una demostración de talento, rapidez e inventiva jamás escuchada en otro cantante. Este número de Hernández, escrito en la década del 40, ya había sido grabado anteriormente por estrellas como Celia Cruz y Machito con Miguelito Valdés en la parte vocal. Este último, incluso, la cantó como parte de la película mexicana Mientras el cuerpo aguante, de 1958. La versión de Mr. Babalú es la más cercana a la de Maelo por su compleja velocidad en el canto. Hay registro de Miguelito Valdés interpretando este número en una fiesta del Año Nuevo de 1974 en Caracas, Venezuela. Javier Vázquez reveló que en una oportunidad Miguelito le confesó lo sorprendido que quedó con la interpretación de Ismael de El Cumbanchero. Lo último en la avenida fue un éxito y El Cumbanchero ha quedado a través de los años como una de las pruebas fehacientes de por qué a Ismael Rivera se le llamó el sonero mayor. Sin embargo, la trascendencia de este disco no queda solo en eso, sino que este encuentro entre Javier Vázquez e Ismael Rivera sirvió para que ambos retomaran lo que fue, quizás, la etapa más importante en sus trayectorias, la de los cachimbos. De allí vendrían éxitos como El Nazareno, El Incomprendido, Dime Por Qué, Las Tumbas, Qué Te Pasa a Ti y El Mesías, entre muchos otros. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.